En medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado urgente a la máxima moderación, advirtiendo que ni la región ni el mundo pueden permitirse más guerras. Estas declaraciones se dieron durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, convocada tras el ataque con drones y mesiles de Irán a Israel. Guterres expresó su preocupación por la situación en Oriente y señaló que la región está al borde de un conflicto devastador. En este sentido, hizo hincapié en la importancia de la desescalada y la distinción para evitar enfrentamientos militares a gran escala. El secretario general condenó el ataque lanzado por Irán contra Israel y llamó a evitar cualquier acción que pueda conducir a una escalada de violencia en la región. Asimismo, reiteró su rechazo al ataque contra el consulado iraní en Damasco, subrayando la violación a las representaciones diplomáticas. En la sesión de emergencia convocada ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario general Antonio Guterres enfatizó que la ley internacional prohíbe las acciones de represaria que implican el uso de la fuerza. Este recordatorio parece haber sido dirigido tanto a Irán, que justificó su reciente ataque como represaria por un bombardeo en Damasco, como a Israel que ha declarado reservarse el derecho a responder a los ataques de Irán. ¡Gracias!